El 21 de mayo debe recordarnos la historia y fortalecernos En ese pensamiento de un hombre que murió contra toda su tribulación Por nuestra patria, por nosotros, para que estemos comiendo, andemos En nuestros negocios, en nuestras políticas, nosotros hacemos de todo Desarrolla Chile, pero ¿qué se desarrolla? Gracias a que hubieron hombres que entregaron por Chile a su vida Y eso es lo que tenemos que hacer, el granito de arena Los políticos, si somos políticos, tenemos que entregar con cariño Al margen que seamos empresarios, comerciantes, dirigentes sindicales Lo que tú quieras, pero toda actitud de la patria de esa hermidad Con la actitud y el pensamiento En este caso, como hombre que nacimos acá en Iquique Nuestro ejemplo, Arturo Prado Yo me siento feliz de estar acá en este buque Haber hecho este homenaje de recuerdos Y que todos los iquiqueños a defender el puerto También mirando esa de tu que junté Confirar el corazón Diqueza que ahora te nace Y que viene de proliferar Yo se hará la venta del alma Y a mi sangre, en mi ciudad Un destino de gloria y grandeza Y que chichara la estrella y fortaleza